Tirar del hilo Cada mañana, bajo la trechumbre que impide al sol penetrar en la tierra, bajamos a por agua. Levantamos casas, siendo cuidadosos para que no cayeran metáforas en los cimientos. Dejamos madera sin barnizar e hicimos de la lumbre el espacio de la conciencia. Señalamos los caminos, los de ida estaban claros, los de vuelta no. Regresar del desprecio era estar a salvo, pero aprendimos a odiar cada vez a más distancia, más allá de donde podíamos pisar. ¿No es maravilloso como lo hemos rehabilitado? No hay espacio para el dolor. Detrás de toda esa pintura se oculta el daño. ¿Para qué seguir insistiendo? Crujió la aguja de los meses del reloj de Jean Paul. A medio sol interceptamos mensajes de hace cinco siglos. Hombres que preguntan por la guillotina y respiran aliviados sabiendo que sus hijos morirán de otra manera. Lo necesario y lo imposible se fueron distanciando desde su matriz. Malinterpretamos teorías y cavamos bien adentro hasta rompernos las costillas y sacarnos los órganos. Los colocamos en bandejas y nos quedamos solo con estas, sin órganos. Algunas cosas nunca cambiaron. Seguimos matándonos. Muy pocos contuvieron las ganas, aunque siempre a la misma hora en otro lugar alguien terminaba la acción. Muchos han muerto a manos de lenguas que no conocían. Hay declives que confirman y que dejan millones de cadáveres escondidos. Los carpinteros anunciaron con estacas la gran tela blanca que cubriría todo. Aquí puede pintar lo que quiera. ¿Qué blancura añadiréis a esta blancura? El cielo gana en metales a los pájaros que matan el tiempo leyendo tratados de vuelo. Así, el viento dejó de ser ruta de emancipación para envasarse en almohadones. Cada idea, cada piedra que los pies vivos rozaron, cada palabra en boca de las estatuas lleva a la siguiente. Guardamos todo cuando no teníamos nada en las cosas para que cada una fuera algo más. Así, lo imaginario y lo que vimos eran lo mismo y hablaban también de otra cosa. Los cuerpos calcinados en Pompei lo llevan dentro. Está en las cuentas de Giovanna de Gliapitzi. Y en los ojos de Friedrich se preservan las palabras que cambiaron demasiado rápido su significado. Queríamos recordar todo. Casi logramos controlar y dominar agua y fuego. Destruimos naturaleza por ignota y lo creado se dio por contenido. Se aplicó la doctrina del Atlas, el pasaporte para ir del mundo de los vivos al mundo de los vivos. En rocas que dan al mar dejamos nuestras mantas para que se las llevaran las olas y nos quedamos mirando su ondulación como si fuera un mito. Terminamos por entregar el cuerpo a cambio de imágenes, monedas y plástico. Nada que dé calor. Las reglas comenzaron a cambiar y nadie sabía qué hacer entre el antes y el ahora. El antes y el ahora. Y las cosas se perdieron entre agujeros. Usted tiene tantos derechos que no le dará tiempo en su vida a ejercerlos todos. Por eso hemos decidido dejar algunos apartados para más adelante. No sea egoísta. Es pobre el taller del lenguaje del mundo. Nada sacarás de estas cáscaras, pese a la insistencia o la reconciliación. Para llegar allí debes cruzar el océano y en algún momento descalzarte. Así, le dijo la costurera, clavando la vista en el ojal. Y estaba en lo cierto, aunque su casa se vino abajo y se quedó sin ovillos. Dimos vueltas de un lado a otro. Huimos hacia el norte. Después, a destiempo, hacia el pasado. Pero no supimos cómo regresar. Quien sabía del rastro se quedó sin corazón. Y sin corazón se aguanta apenas unos segundos. En su caída acertó a señalar el camino por el que volver. Pero había una encrucijada. Y en cada camino al menos otras tres. Y así sucesivamente. Una gran pasarela se abrió paso hacia adentro. ¿Dentro de qué? El interior. Lo que llevan dentro las cosas. Hemos heredado la guerra. Ya no se declara ante los irreconocibles. Por eso, encendimos todas las antenas. Cerramos las puertas del idioma. Perdimos palabras en el interior del lenguaje. Y lo confirmamos. Las expectativas son residuos. En el mejor de los casos llegan a parecerse a nosotros mismos. Con demasiado respeto por lo que nos importa. De truncarse, ganamos una beta. Que se abre como el tronco de un árbol. Demasiado rápido para cortar tanta espera. Los significados se solapan y anulan. Siguen estando, pero intentar abarcarlos todos es igual a la carencia de interés que suscita a la acción. Fuimos reduciendo la historia. Fuimos reduciendo la historia, despreciando pensar como especie. Excluyendo poco a poco hasta que la historia fue apenas un átomo donde el mal es una abstracción sin ejemplos. Y la resistencia, algo inservible para llegar al espacio. Encallados en los bancos de arena, nos vamos sin una explicación para el dolor. De habernos perdido para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas. Si los hubiéramos enterrado en la montaña. Si sus huesos fuesen alimento para gusanos. Ahora es tarde para hacer que todo explote. Quizás tarde para lamentarse, para decidir. Tarde para muchas cosas, pero no tantas, para no renunciar a saber para qué es tarde. Hay declives que confirman la existencia. Hemos estado aquí, esto es una señal, una muesca de presencia. Ahora empezamos a desaparecer. Tiramos del mar desde la orilla, dándole la vuelta con la niebla dentro. Más tarde confundimos la niebla con el cielo y repetimos movimientos. El último hombre se encogerá, tirará inútilmente del hilo y, confiado, esperará a que alguien responda a sus peticiones. Si somos conozidos, pierrem, understands el Dios ¡bueno!